Bueno, dices que tienes un problema con el Rigify. Lo he mirado por encima. A ver, un segundo. Open, pose uno. Bien, el problema que me parece que es, es que este cuerpo, dijésemos lo que es el modelo, tiene dos o tres partes. Entonces, cuando hace el emparentamiento entre el armature, y esto de aquí abajo, te tiene que salir una línea marcada en un color que te dirá que hay un error de armature. O sea, que no puede hacerlo. Si seleccionamos el cuerpo, vemos que tiene, aparte del cuerpo, tiene los ojos, las pestañas y creo que aquí también las uñas. Entonces, todo esto, lo que hace es que le da un problema al armature que no sabe pillarlo bien. Entonces, yo lo que haría sería seleccionar, o sea, primero un vértice, letra L, luego Control más I, letra P y separas, dijésemos, lo que son las pestañas, el ojo y las uñas. Y luego lo puedes hacer, dijésemos, estas dos por separado. O sea, tendrás aquí dos partes de cuerpo, esta y esta, ¿vale? El 0,1 y el cuerpo. Y entonces aquí, cuando hagas el emparentamiento, que supongo que lo has hecho también, ¿no? Que sería el armature en esta parte de aquí, si no me equivoco, si hay aquí. Esta no tiene la de eso visible. Primero hay que decirle que en pantalla, la armature en vista de la pantalla, que se vea enfrente. Así veremos lo que es la armature, tanto en modo objeto como en modo pose. Esta armature es la que se emparenta al cuerpo. O sea, cuando ya has hecho lo del Rigify, entonces lo que se hace es seleccionar el cuerpo primero. Con SIS presionado a la armature, CTRL-P, y esta parte, tú fíjate, si cuando haces eso, aquí abajo en la línea te sale algún error. Si te sale un error, a ver, esperaremos un poquito. Vale, ya está. Entonces, si te sale un error, es que lo tienes, como he dicho antes, con más objetos. A ver cómo se hace esto por aquí. A ver, ya no me he guardado. A ver si ha funcionado. Vale, ya ha funcionado, ¿vale? Y entonces, lo otro sería, pues a lo mejor, hacer las pestañas por separado. O sea, la segunda parte, esta de aquí, pues lo mismo. Ir aquí a la misma opción. Esta de aquí. Armature. CTRL-P. Y a ver si da un error aquí, ahora, ¿ves? Da esta influencia de huesos por calor, falla al buscar solución de uno o más huesos. O sea, pues esto habría, a lo mejor, que hacerlo por separado. O en este caso, yo haría, por ejemplo, separar, no sé, los ojos o las pestañas. Y hacer un emparentamiento a solo el hueso, ¿vale? Ahora no lo voy a hacer porque tiene las uñas aquí. Bueno, mira, voy a hacerlo ya que estamos. Sería en modo transparencia, para verlo mejor. Perdona, el objeto. Este objeto. Esta parte de aquí. Modo edición. Selección. Si, por ejemplo, queremos emparentar todo esto, supongo que lo ha cogido bien. ¿Por qué esto que son curvas? No. Espera que ahora no sé si son... Es una malla, ¿no? Sí. ¿Por qué no la selecciona toda? Ahora. Vale. Este... De eso, dijésemos, lo separaríamos. La selección, la sección. Ojos. Ojos. Y luego el bone. El modo pose. Control P. Al P. Al bone. Entonces, esto, cuando moviéramos la armatura, en teoría tendría que funcionar todo en conjunto. Vamos a probarlo. Pues no ha funcionado. Bueno, el problema viene de aquí. No sé cómo lo podríamos arreglar, pero el problema viene de esta parte. De momento nada más.